Bueno, como lo comentaba yo, al Norfield lo beneficia en el sentido de que nos dan o nos damos las oportunidades de que nuestros servidores públicos que quieran ellos hacer un posgrado, una licenciatura participen con todo el apoyo de nosotros y a la Universidad de Jalapa que nos permita que estamos interesados todos incluido el auditor del estado en que todos los servidores públicos se profesionalicen como debe de ser y dar un trabajo de calidad a la cual estamos obligados. Estamos trabajando en un programa en el cual vamos a convocar a las universidades, inclusive a las secundarias bajo convenios a que si gustan y venir aquí al Norfield a conocer nuestras instalaciones y qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo serán bien recibidos y se atenderán todos sus procedimientos, todas sus sugerencias yo creo que estamos abiertos a la sociedad que es a la que nos debemos. Bueno, pues para mí es una gran satisfacción de venir a asignar un convenio de colaboración con el órgano fiscalizador en el estado de Veracruz porque no van a asignar un convenio con cualquiera institución, con cualquiera persona ellos buscan la calidad, la excelencia, buscan que haya sobre todo ética, haya seriedad en todo eso y pues el señor auditor que es responsable de este órgano fiscalizador nos tiene esa confianza, esa deferencia y por ello hemos el día de hoy firmado ese convenio de colaboración que nos va a permitir que nosotros les ofertemos los cursos de licenciatura, los cursos de posgrado en maestrías y doctorados y algunos otros cursos que requieran ellos y además ese vínculo para que nuestros alumnos vengan a hacer prácticas, a hacer el servicio social y nuestros miembros del Instituto Interdisciplinar de Investigaciones de la UNCEAD pues puedan venir a crear líneas de investigación sobre la fiscalización que es muy importante es lo que está, pudiéramos decir, en boga en todo el país porque pues es combate a la corrupción así que hoy me siento congratulado de todo ello Mi invitación a los chicos es bueno estudiar mucho a establecer un contacto con la realidad, con el campo laboral a conocer las instituciones, ahora a través de las tecnologías se puede conocer a las instituciones y que llegue el momento en que no digan voy a ver donde consigo trabajo sino voy a elegir a qué institución le quiero entregar mi esfuerzo y mi conocimiento creo que eso es un punto relevante para que tu trabajo te guste, para que te apasione, para que lo hagas bien ¡Gracias!